Y... ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de LS de Spectres Y hoy comenzamos la segunda temporada de esta serie Estamos en la temporada 2020-2021 Primera temporada en primera división Después de conseguir el ascenso en la anterior temporada Y bueno pues empezamos en vídeo y no en directo Porque no tiene sentido empezar en directo, ¿no? Al final no va a haber pitajes, ventas Si acaso algún jugador que subamos al filial Así que realmente no hay mucho que ver Y como no hay mucho que ver Pues lo vamos a hacer en vídeo y vamos a comenzar ya Comenzamos ya de ya con esta segunda temporada Vamos a ver lo primero de todos los objetivos que nos ponen Porque la verdad es que no sé cuál es el objetivo Es acabar en mitad de tabla y llegar a 16 a la copa Vale, ese es el objetivo que nos marca el juego Ya vimos la temporada pasada que nos marcó un objetivo Y realmente aspiramos a más, ¿no? Porque el objetivo era... No sé si era acabar en mitad de tabla o acabar en la zona alta de la tabla Y acabamos ganando la liga Así que bueno, de momento el objetivo inicial es acabar en mitad de tabla No sé si conseguiremos algo más Y conseguiremos incluso entrar en competiciones europeas Lo que está claro es que no aspiramos a la Champions Yo creo que no aspiramos a la Champions Y a la Europa League, pues a ver Sexta, séptima posición Creo que podríamos llegar a aspirar Sobre todo si vamos teniendo una buena progresión de nuestros jugadores El 11 es este que veis aquí Se mantiene el mismo 11 de la pasada temporada Aunque, bueno, está a punto de haber un cambio ahí Porque Sologuren tiene 71 Pulmon tiene 71 también El relevo está ahí casi Y en el resto de posiciones de momento sí que está un poco más alejado El objetivo es seguir subiendo a nuestros jugadores Seguir haciendo que lleguen a los 30 de media Todos los titulares que quedan Y poco más que comentar Tenemos un torneo de la pretemporada Con el Olympia de Mansella, el Olympia de Frankfurt Y el Fenerbahce Tenemos los ojeadores activos ahora mismo El día 1 del próximo mes llegará el primer informe Y hay jugadores descontentos, eso sí Hay jugadores descontentos El Tortuga tiene una solicitud de cesión enviada No sé si hay alguien más con solicitud De momento parece que no Jugadores en venta Pues ya veis que tenemos unos cuantos Hay 42 jugadores en plantilla Y todos estos subidos de alquilar están en venta A ver si conseguimos venderlos o no en este mercado Y no hay mucho más que comentar, yo creo Estamos listos, estamos preparados Hay jugadores libres, podría intentar fichar a estos jugadores Para venderlos después Pero tampoco tenemos necesidades económicas Hemos empezado la temporada con 33 millones Así que vamos Vamos sobrados si hay que renovar O si hay que hacer lo que sea Bien, pues creo que no hay mucho más que ver Así que comenzamos Y tenemos el primer partido Contra el Olympia de Frankfurt Es el primer partido del torneo de la pretemporada Y poco más Hay oferta de cesión por SJ A ver, en principio el tema de cesiones No tengo intención de ceder a nadie Si acaso Si acaso ceder jugadores Pero para que dejen de estar descontentos No para nada más El único objetivo es ese Que dejen de estar descontentos Esta temporada en primera división Hay más acumulación de partidos En ciertos tramos Y ahí podemos aprovechar para Para sacar a nuestros Suplentes Y que jueguen más minutos Y dejen de estar tan descontentos SJ no es de los que más descontentos está Así que de momento No voy a aceptar la cesión Que se quede en plantilla Bien, hay partida contra el Eintracht Ahora mismo se está disputando Tanto la Eurocopa Como la Copa América Y es por eso Que tenemos algún jugador fuera Tenemos a Tocarruncho fuera Tenemos a Taparcer fuera Tenemos a Vida fuera Y después de los suplentes Tenemos a Torres y a Ivancho Y no sé si algún reserva también Estará fuera en este momento Vamos contra el Eintracht Juega Rodríguez De lateral izquierdo Huguito en el lateral derecho Está Puccini, tío Si está Puccini ¿Por qué juega Huguito? No lo sé Juega... ¿Tienes Vergara? No, tío, a ver Una cosa es que te hagas cambios ¿Vale? Que te compro que hagas cambios Pero no me saques A un extremo De estos del filial Teniendo a Drew en plantilla Y no me saques a Huguito Teniendo a Puccini, por ejemplo ¿No? Digo yo, eh A Sports No sé cómo lo veis Pero si tengo jugadores mejores ¿Por qué me sacas A algunos que son peores? Bueno, vale Los cambios los hago yo manualmente Y ya está, tío No me los hace bien Pues los hago yo manualmente Como vamos a tener Varios partidos en este torneo Pues voy a hacer los cambios de día Vale, ahora sí En el banquillo Pongo aquí dentro de la gana Vamos contra el Intras de Frankfurt En este primer partido De la pretemporada Y vamos a agarrar 2 a 1, eh Ojo Estamos hablando Del Intras de Frankfurt, eh Primer gol de la temporada Obra mía Respecto de Junior El segundo de El Matador Vale, pues Muy bien Pues muy bien Comenzamos con victoria En este primer partido De la temporada Vale, primer partido De la temporada No oficial Todavía Pero primer partido De la temporada Al fin y al cabo Aquí el entrenamiento Bueno, aquí el entrenamiento Ya veis que tengo Solo Goren puesto Porque es que al final Es que hay una diferencia Importante entre Pulmón y él Y solo Goren va a tener Una progresión Que no va a tener Pulmón Así que nada Ahí está ese Ese entrenamiento Vale, lo de Puccini Evidentemente Pasando Pero esto de Mancilla Sí que me interesa Un poco más Esto de Mancilla Sí que lo vamos a negociar Para que este jugador Salga de la plantilla 100.000 por él Y después lo da pay Lo da pay nada De hecho es que voy a bloquear ofertas Y por Puccini Pues también voy a bloquear ofertas No tengo intención De acceder a ningún jugador Ni de vender a ningún jugador Evidentemente Vamos contra Fenerbahce En la segunda jornada De este torneo La última será Contra la Olimpíc de Marsella Que va el duro Es la Olimpíc de Marsella No sé qué me has hecho No sé No sé qué me han hecho Se ha movido demasiado Cuando le he dado para abajo Y creo que lo que he hecho Es ponerme aquí ya Jugadores Los jugadores que le doy la gana Tío, ya me han movido Todo esto Joder Me han movido Todo esto Mira 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 Tío Y todo porque se ha movido mucho Le he dado una vez Y se ha movido dos Que es algo que pasa bastante Vale Ganamos al Fenerbahce de 0-2 Con doble de Spectre Junior Pero no me gusta Como he quedado el banquillo Tío Banquillo me ha hecho un desastre Tío Yo lo tengo todo desordenado Para que llegue a hablar el fuego Y me lo mueva todo En fin Se recupera Raúl Raúl si no me equivoco Es el quinto central Y hay ofertas por Oscar Vergara 300.000 de valor 2.80 me ofrecen ¿Por qué me ofrecen menos El valor de los jugadores? ¿Alguien que tenga respuesta Para esto? Ha pasado con este Y ha pasado también con Mancilla ¿Por qué? No lo sé ¿Oferta por Demon De los Wolves Os Wolvinio Si quieren llevar a Demon? Pues no La respuesta es muy simple No Comenté hace En un directo Hace unos días Cuando digo un directo Hace unos días Digo el directo De la beta de Avengers Que molaría Que Los que estáis en la serie Os pongáis Como foto de perfil De vuestro usuario de Youtube Al jugador ¿No? Molaría mucho No es una obligación Ni mucho menos No Pero es algo que molaría Y por eso Voy a hacer un repaso Otra vez a los jugadores Porque por lo que me habéis dicho Hay algunos de vosotros Que no habéis podido ver Correctamente Las caras de vuestros jugadores ¿Vale? Así que vamos a hacer un repaso Por si alguien Quiere ponerse La foto de su jugador Pues que lo pueda hacer ¿Vale? Así que vamos a hacer un repaso Vamos a pasar rápidamente A ver, rápidamente Porque se vean bien Los jugadores de cara Por si alguien Pues quiere coger Una captura Del vídeo Y quiere poner a su jugador Una foto de su jugador Como foto de perfil en Youtube Hay algunos que ya lo habéis hecho Y la verdad es que mola mucho ¿No? Mola mucho ir a comentarios De esta serie ¿No? Y encontrarse que Que hay algunos que sois Jugadores ¿No? De la serie Mola mucho Y es por eso que Bueno, voy a hacer un repaso Por si alguien quiere Y no tiene que estar buscándolo En el primer episodio Sino que puede hacerlo A partir de aquí ¿No? Vamos a hacer rápidamente Como digo Un repaso De todos estos jugadores Vamos viéndolos a todos Y bueno Lo dicho Pues ya si Si alguno Pues se quiere poner su cara Pues Que solo ponga Que se ponga la foto De su jugador Y todos contentos Y la verdad es que sí Está muy bien Tío Está muy bien Es divertido A mí me gusta A mí me gusta Cuando voy a los comentarios Y me encuentro Algunos de vosotros Que estáis así ¿No? Vale Son 29 Vamos por el 20 ¿Vale? No vamos a tratar ya mucho más Vamos a seguir un poco más Y nada Esto pues Pues bueno Pues Pues es lo que hay Pues es lo que hay ¿No? Tampoco a mí me gusta más ya que ver Son los 29 jugadores Os los enseño El que se lo quiera Con el que se lo ponga Y el que no pues Pues nada No hay ningún problema Vamos por el 27 Nos quedan solo un par de jugadores Y lo tendríamos todo Listo Listísimo Con Munitis Que es el último ¿Vale? Pues todo listo Todo enseñado Vuelve a aparecer en pantalla Y Continuamos Porque tenemos un partido Contra la Olimpí de Marsella Un partido que cierra el grupo Y Y vamos a ver que tal Oferta de cesión por el Tortuga Mira Esta la tengo que aceptar Porque este tiene la solicitud De cesión Voy a aceptar Porque tiene la solicitud De cesión A este jugador enviada Vamos a cederlo Y a recuperarlo ¿Vale? La idea es esa Cederlo y recuperarlo Olimpí de Marsella De hecho A ver Voy a hacer una cosa Otra vez le he dado Una vez Y baja dos Tío Los bugs Del menú Son increíbles Os juro que de verdad Son increíbles Vale ¿Qué voy a hacer? Voy a bloquear ofertas Por todos los jugadores Si bloqueas ofertas Te pueden pedir Después el Transfer Request La verdad Es que no lo sé Pero yo voy a bloquear ofertas Yo voy a bloquear ofertas Y si hay suerte Y después no pueden pedirte Ni Transfer Request Ni Ni Loan Request El Loan Request Me lo acabo de inventar Pero vamos Es una solicitud de cesión ¿No? Me acabo de inventar el término No sé si Si existirá Pero Pero bueno Un Loan Request Tío Una solicitud de cesión Bueno Lo he dicho Que si puedo evitar Que Estas tonterías Mejor Mira Este está Muy descontento Carles Voy a bloquear las ofertas Y a ver si así Se calla un poco Y no me pide Transfer Request Ni nada Olimpí también Está muy descontento Bueno Lo que tú digas Voy a bloquear ofertas Por todos El único por el que no puedo bloquear Es el Totuga Pero acabamos de aceptar Una oferta de cesión Para que salga y vuelva No Es solo para eso Para que salga y vuelva Vale Ofertas bloqueadas Por todos nuestros jugadores A ver si así Nos dejan en paz Si que es verdad Que me gusta Me gusta tenerlo abierto ¿No? Porque Después Recibimos a lo mejor Una oferta de 50 millones Y decimos Ojo Ojo Que hay un equipo Que pagaría 50 millones Por este jugador O hay un equipo Que pagaría 40 por este O 20 por aquel Mola eso Pero claro Si se van a poner pesados Los jugadores Van a empezar a pedir Transfer Request Paso No sé si con esto Lo evito También consigo Pero bueno Vamos a probar A ver Hemos llegado a un acuerdo Oscar Vergara 350 Mansilla 100 Venga Pues ahí que van esos dos Y estamos a la espera De que llegue Bueno a la espera De que el Tortuga salga Para tener que recuperarlo Y que no pierda valor Que ya sabemos Esto como funciona ¿No? Que cuando los jugadores Vuelven de cesión Pueden perder potencial Y lo más probable Es que pase Porque este juego Pues es así Y tiene esas cosas ¿No? Y es para reventar El juego a veces ¿No? Con esto de las pérdidas De valor Pero bueno El Tortuga ha cedido Vale Oficialmente ha salido Del club Y ahora Es momento de guardar La partida Para recuperarlo Así que pierda valor Por favor Por favor No pierdas valor Por favor No pierdas valor Tienes 18 y medio Por favor Vale 19 Vale Vale Perfecto Además ha subido Un punto de media Así que perfecto Aquí A ver Aquí déjame un segundo Que haga cambios Porque me han hecho Un stop aquí Y ya han vuelto Los jugadores de la selección Es que tío De verdad Esto de que ya Me ha movido todo el banquillo No andamos Mandan mucho Vale Lo que ha roncho Es el titular Dejadme Dejadme ir mirando Un segundo La panzer También tengo que ponerlo Por aquí Vamos a subirlos Aquí arriba Todos estos Que son unos cuantos Vamos a subirlos Aquí Por favor Tío Es que El movimiento En los menús Es de lo más asqueroso Que hay en todo el juego De verdad Os lo juro Es lamentable Vale Esto por aquí Da panzer ya De titular Aquí en el banquillo Pues uno de los laterales Pero de nuevo Claro Vida es titular también Vida es titular también Con Puccini de suplente Y creo que ya Estaría todo Bien Más o menos Y aquí en el banquillo Pues ordenar esto un poco Con Brabant por aquí Osvaldo Torres por aquí En el centro de la pista Que es Jesus Vale Más o menos Más o menos Se podría decir Que lo hemos ordenado todo Pero es que Esto de que me lo hayan movido Así de gratis Pues Gracia Gracia lo que Gracia no tiene Gracia tiene poquísima Por una decisión ninguna Vale Todo ordenado Todo listo Vuelven ya los titulares Y nos vamos a enfrentar Al Brujas En las semifinales De este torneo Pretemporada Tenemos un par de mensajes ¿Qué pasa? Ah vale Tú me has sido recuperado Sí Vale No hay No hay nada No hay nada Bien pues Partido contra las Brujas En estas semifinales Del torneo pretemporada Vamos a ver Ganamos a Brujas Pues muy bien Ganamos a las Brujas Con gol de Toca Runcho Y además se lesiona Será leve Al menos Será leve al menos Un día Vale Un día leve Y un día Es algo que nos podemos permitir Por supuesto Tenemos partido contra la Lintas de Frankfurt Al que nos habíamos enfrentado A la fase de grupos Al que hemos ganado A la fase de grupos Y al que espero que podamos ganar En este partido Vamos a por ello Lintas de Frankfurt Racing de Santander Vamos a por la final Y a perder Claro que sí Y ahora vamos a la fase de grupos Y perdemos la final Y todos contentos Claro que sí Joder Vaya tela Vaya tela Bueno Vendemos a un par de jugadores De filial Que ya los teníamos cerrados Estábamos a la espera De que fuese oficial Y ahora ya pues Se ha acabado el torneo pretemporada Ya lo siguiente va a ser Partidos oficiales Va a ser comenzar ya La Liga Santander Antes de eso Pues no sé si recibiremos Alguna oferta Tenemos varios jugadores en venta Tenemos bastantes jugadores en venta Teníamos 42 Si no me equivoco en plantilla Hemos vendido 2 Son 40 29 son los de la serie Así que son 11 jugadores para vender Si no he fallado en las cuentas Son 11 jugadores que tenemos en venta Ahora mismo Y que están esperando Una salida Gars 78 de media Bien Tienen que seguir progresando Tienen que seguir acercándose A 80 ¿Vale? Ese es el objetivo Vamos a avanzar Estamos ya a puntos A punto de entrar En el mes de agosto A puntito A puntito Como que vamos a entrar ya Y no ha pasado nada Vale Ahora si pasan cosas Ahora si pasan cosas Actualización del jugador Vale Esto me gusta Uno por aquí Vamos a fichar todo Todo lo que venga Otro por aquí Que ya estáis viendo Que no es mucho Y otro por aquí Vale Solo han venido 3 jugadores Hay sitio para subir A estos 3 jugadores Porque si hay sitio Suben ahora mismo Bueno Sitio hay realmente Lo que pasaba antes Es que los jugadores Tenían 15 años Los que había aquí En el filial Tenían 15 años Por eso no he subido A ninguno Bueno pues parece Que ya hay algunos Que han cumplido 16 Más los que han llegado nuevos Hemos subido Pues 5 5 o 6 He subido 5 o 6 He subido Que lo vamos a poner Transferibles Ya ¿Dónde se me han puesto Estos jugadores Tío? Aquí hay uno Cristiano Arellana Aquí hay otro Romero Joder tío Esto es un problema Eh Papel y boli Papel y boli Un segundo Papel y boli Papel y boli Papel y boli Diréis ¿Por qué? Papel y boli Porque voy a apuntar Que jugadores han subido Voy a apuntar Que jugadores han subido Al menos los dorsales Vale es el 30 Ha subido el 32 El 33 Esto lo hago Para saber Que jugadores han subido Para después apuntarlo De decir Oye pues ha subido Este jugador Ha subido este otro Y después ha vendido a este Vendido a no se quien Vale El 38 Es otro de ellos ¿Qué es lo que pasa Si yo vendo Uno de estos jugadores? Pues que No voy a poder mirar El dorsal que tiene Eso es lo que pasa Vale Según el conto de aquí Son 5 jugadores Vale Pues eso Ha habido subida de media Con el cambio de mes Pullman por ejemplo Se ha puesto el 72 Ya hay algunos Que han llegado a 80 Como Vida Como el matador Que estaban entrenando Y a ver A ver Porque aquí ya Habrá que hacer El entrenamiento nuevo Vida no estaba entrenando Pensaba yo que si Pues a ver ¿A quién ponemos a entrenar? ¿Dapanzer está entrenando? No Dapanzer no está entrenando Pues Dapanzer va a entrenar Porque ahora mismo Es junto con estos Que están entrenando ya El único Que no tiene 80 de media Vale Estos 5 jugadores Son 4 titulares Que no tienen 80 de media Y solo unen Que ahora mismo es suplente Pero bueno Solo unen Pulmón El relevo El relevo está ahí El relevo está ahí ¿No? Avanzamos Me alegro que hayas decidido Sí, bueno He decidido venderte Al igual que Que a todos Los demás que acabo de subir Que efectivamente Como veis aquí Son 5 jugadores Claro que también Podría haber venido yo aquí Al chat de jugadores Y decir Ah mira Pues estos son los que habían subido antes Que yo no había apuntado También Pero no he caído Avanzamos 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 Tenemos La liga Debe empezar Mira ya nos han metido Menú de la liga La liga está a punto de empezar Está a punto de empezar Si nos han puesto El menú de la liga No deben quedar Más de 2 semanas Estamos a agosto En agosto Ya hay partidos Mira que calendario Pero vamos Que tienen que estar ya Mira Una semana En una semana Comenzamos la liga Contra Valladolid Se creemos que entre la Alaves Y para cerrar El mes de agosto Nos enfrentaremos al Valencia Partido duro Ese del Valencia Sin duda Y los dos anteriores Pues hay que confiar En ganarlos Hay que confiar En ganarlos Pero sin presión ¿Vale? Sin presión Venimos de Segunda El objetivo Según nos dicen Es La permanencia La permanencia No Es acabar en mitad de tabla No es Clasificarnos Para Europa Pero hombre Estaría bien comenzar Con victorias Frente a Valladolid Y a la vez Que son equipos Que sí que van a luchar Por la permanencia Lo tenemos bastante claro Que son dos equipos Que van a luchar Por la permanencia Huguito que quiere jugar Huguito de verdad quiere jugar Me está pidiendo jugar Sí, 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 sí Vale Este es Osvaldo Torres Pero es que Huguito Me está pidiendo lo mismo Yo lo siento A gusto por vosotros Yo lo siento a gusto Por vosotros Pero va a ser que no Va a ser que no Pero vamos Vamos contra el Valladolid En la primera jornada De esta liga Santander De esta temporada Que oficialmente Comienza ahora Jugamos Contra el Valladolid Y empatamos A uno Y empatamos a uno Plaza marcado Para el Valladolid Chino para nosotros Creo que somos mejores Que el Valladolid Así a priori Os digo que Creo que somos mejores Que el Valladolid Lo que no quita Que el Valladolid Nos pueda empatar el partido Bueno Pues mal Ya empezamos a tener Jugadores muy descontentos Es que Osvaldo Torres Que eres claramente Peor que el titular Estos suplentes Que se quejan tanto Osvaldo Yo entiendo que tú quieres jugar Pero vamos a ver Que hay unos roles En la plantilla Hay jugadores mejores Hay jugadores peores Hay jugadores que van a tener Más minutos Y jugadores que van a tener menos Hay que entenderlo Hay que entender esas cosas Hay algunos jugadores A los que parece que les cuesta Entenderlo Voy a pedir Voy a pedir 70 Voy a pedir entre 65 y 70 62 me parece muy poco Y eso que tiene 60 de valor Al final Podría aceptar y ya está Pero Vamos a pedir un poco más A ver si cuela Vale El siguiente partido Será contra el Alavés Después de Un poco Un poco de excepción Ese resultado contra el Valladolid Oferta de China No Ya fuimos seleccionadores chinos En una serie Ya Ya la selección china La tenemos vista La tenemos muy vista Gracias por el ofrecimiento Pero Pero no No va a ser No va a ser Después de la excepción En el partido contra el Valladolid Toca enfrentarse Al Deportivo Alavés En una jornada En la que estaría muy bien ganar Antes Bueno Era el partido Era fuera de casa Ya en casa Ya en casa Hay que ganar Y ganamos el partido Al Alavés Con Toca Runcho Con Spectre Junior Y sumamos nuestros Tres primeros puntos Que no son los tres primeros puntos Ya habíamos sumado uno Contra el Valladolid Pero bueno La primera victoria Sumamos la primera victoria En la Liga Santander En esta segunda jornada Bien Vale Bueno El objetivo ya sabéis Es Acabar en mitad de tabla Acabar en mitad de tabla Como valoras El acabar en mitad de tabla Hay que ir sumando victorias Pero también nos podemos permitir Algunos empates Incluso algunas derrotas Es un poco complicado Valorar Como luchamos por mitad de tabla Es complicado Va a depender mucho De De como evoluciona la Liga Y de como vaya el resto De rivales Cambio Fabián Torres vendido Vale Perfecto Bien Pues avanzamos Porque tenemos un partido Contra el Valencia Tenemos un partido Contra el Valencia Ojo Me he dado cuenta Que estoy a punto de subir A nivel 52 De EA Sports Pues vale Pues yo que me alegro En mi cuenta principal Soy nivel 90 y algo Creo Que no está nada mal La verdad que no está No está nada mal Bueno a ver Jugadores con compromisos internacionales Justin empieza a ir Con la selección española Justin empieza a ir Con España Vale lo bueno Es que no estamos en segunda Estamos en primera Y en primera división La Liga para Así que estos jugadores Van con la selección Pero no supone ningún problema Para nosotros Bien Pues antes de que se vayan Con la selección Tenemos el último partido De este mes de agosto Será contra el Valencia En Mestalla Y vamos a ver Porque es un partido En el que somos No somos favoritos Es que no somos favoritos Pero ni de coña El favorito es claramente El Valencia Y vamos a ver Que podemos hacer Contra el Valencia Valencia Racing Ganamos al Valencia En Mestalla Ganamos al Valencia En Mestalla Después de empatar Contra el Valladolid No me veía ganando Al Valencia A ver A ver A ver Esto puede ser Un punto de inflexión Acabamos de ganar Valencia en Mestalla Vale El objetivo acaba de cambiar El objetivo es meterse en Europa El objetivo acaba de cambiar El objetivo es meterse en Europa Si somos capaces De ganar Valencia en Mestalla El objetivo Es entrar en Europa No voy a decir Las Champions Pero sí en Europa Porque hemos ganado Al Valencia Tío Al Valencia Es uno de los mejores equipos De la liga Hemos ganado en Mestalla Y apenas en la tercera jornada Que todavía no hemos tenido tiempo De que los jugadores Suban mucho En esta temporada El objetivo Ahora mismo Es Europa El objetivo acaba de cambiar El objetivo acaba de cambiar Yo contaba con una derrota Pensaba que íbamos a perder Claramente contra el Valencia No ha sido así No ha sido así No hemos perdido Hemos ganado Es que ahora ha sido un empate No, no, no Es que hemos ganado al Valencia Y con esto El objetivo para mí Al menos cambia El objetivo para mí Ahora mismo acaba de cambiar Y el objetivo ha pasado Acabar en mitad de tabla Como bien nos decía Juego A clasificarnos Para Europa Oye que después Igual nos pegamos la hostia Y empezamos a perder Los partidos Contra Contra esos equipos top ¿No? Pero Pero Esta victoria Hombre Esta victoria Yo creo que para mí Hace que el objetivo cambie Es una victoria Que para mí Hace que el objetivo cambie Bueno Estamos avanzando en el mercado Ya no hay tiempo De recibir más ofertas Así que se acabó Se acabó No va a salir nadie más Y eso que tenemos Bastantes jugadores del filial Me molesta eso Me molesta eso Porque si recordáis Al principio Éramos capaces de vender Los jugadores que subía En el mismo mes En el que os subía Y eso ahora No lo estamos consiguiendo Y se nos están acumulando Ya jugadores del filial Y eso no me gusta Lo bueno es que Los jugadores se venden Si recibo ofertas El jugador se va El jugador Los jugadores no son De estos pesados Que se quedan aquí No, no, no Los jugadores se están yendo ¿Vale? Cuando acepto las ofertas Pero Pero aún así No me gusta Que se estén acumulando tantos No me gusta Mira aquí traemos 3 de 15 años Bueno 3 de 15 años Para llenar el filial Y otra vez Que vamos a ver A quien subimos Porque voy a subir Vamos a subir a este Yago López Vamos a subir a Jorge Córdoba Y a Yago Guzmán Subimos a estos 3 Vamos al menú de plantilla Y a venderlos A venderlos Y los encuentro Aquí hay uno Aquí hay otro No voy a apuntar a los balsales Porque confío En que en el chat de jugador Me aparezcan estos 3 Quiero confiar Bien Vemos la clasificación El Atlético suba 9 Madrid 7 Barça 7 Nosotros 7 Valencia Y Sevilla De momento 6 Demon tiene 80 de media Vale Sologuren 73 Sologuren ya Debería ponerlo de titular A Sologuren ya Debería ponerlo de titular De momento De momento Pues a ver Ya están todos los titulares Entrenando Ya debería empezar A entrenar a un suplente Y ese suplente Va a ser un central Tío Porque es que Tenemos muy poco nivel En el puesto de central Tenemos muy poco nivel En el puesto de central Yo lo siento por el pulgón Pero voy a entrenar A Brevan Rodríguez Que es mucho más joven Que es mucho más joven Tío Tripaseca Suba 7 Claro Como debe ser Como debe ser ¿Qué tipo llevamos? 27 minutos Sabéis que los episodios Son de media hora En esta serie Así que Seguiremos un poco más Y aquí tenemos A estos jugadores Mira Ahora solo se han quejado dos Hay uno Hay uno Quien no podré tener en cuenta Voy a avanzar Vamos a avanzar Ahora viene Esto es un parón de selecciones Que hay aquí ahora Vale ¿Me quitas a alguien de aquí? Me quitas a dos Me quitas a dos Tío Mal Pues voy a entrenar A pulmón Al menos durante esta sesión De entrenamiento No sé si después Lo quitaré otra vez Pulmón por un lado Y por otro Pues hay que entrenar Más jugadores ¿Qué podríamos entrenar? ¿Dónde hay menos nivel? Puesto delantero Tío Vamos a entrenar a Olivandus Empezando el episodio Este jugador con 73 Y tiene ahora mismo 75 Sin haberlo entrenado Ha subido un punto de media al mes Y yo que me alegro Voy a entrenarlo a él Por si acaso se lesiona Spectre Jr Para tener un delantero Suplente de nivel De nivel Pero que no se queje Agradecería que fuese de nivel Pero que no se quejase No sé si es posible No sé si es compatible Esas dos condiciones Bueno Vamos contra el Eibar Eibar le ha asociado a Barça Vale Contra el Eibar deberíamos ganar A partir de ahí Ojo porque vienen dos partidos duros Aquí vamos a hacer ya el relevo En el puesto de central Pulmón Gracias por todo Pero Llegó el momento del cambio Y el cambio se lo auguren Se lo auguren que está descontento Ya no vas a estar más descontento Porque vas a ser titular ¿Vale? Así que Tranquilo Que vas a tener Tus minutos Es el primer cambio Es el primer jugador suplente Que va a pasar a ser titular De toda la serie Eibar Racing Vamos a Ipurua Y ganamos en Ipurua Con gol de vida Y con gol de Sologuren Que está ahí Apareciendo En su primer partido Como titular Bien Vamos a hacer este entrenamiento Aquí teníamos ¿A quién teníamos aquí? Teníamos a Sologuren Entrenando ¿Sologuren? ¿Con qué selección está yendo? No sé ¿Nacionalidades de Sologuren? Por favor Por favor ¿Nacionalidad? Perú Sologuren está yendo Con la selección de Perú Y el otro que hemos perdido Era Da Panzer Que Da Panzer va con la selección De México Sí Con México Vale Pues nada Entrenan ambos Que ambos vayan subiendo Porque ambos en este momento Son titulares Y hombre Pues los suyos Que vayan llegando A 80 de media Me parece una cosa Voy a guardar este ajuste Vamos a borrar este Vamos a guardar este Y ya está Tenemos ahí ese ajuste nuevo Con estos jugadores ¿Vale? Y así tenemos el ajuste Para cuando vuelvan De los compromisos Internacionales Porque sabéis que hay Tres parones Oferta por Roberto Sanz 140 130 de valor Venga Te voy a aceptar 140 Y ya está ¿Y qué más? Pues nada Pues avanzamos un poco más Llevamos ya más de 30 minutos Vamos a llegar hasta el partido Contra la Real Sociedad Y ahí Si no tenemos nada más Que en principio no Bueno nos falta de Bolivia Tenemos un jugador de Bolivia En plantilla Pero no Lo siento Gracias por Por el ofrecimiento Pero la respuesta es un no Y la respuesta es un no Porque el objetivo Es coger una selección La próxima temporada Que será temporada De mundial Pues nada más Con esto vamos a dejar El episodio de hoy Episodio de comienzo De esta segunda temporada Primer relevo En el once titular Con un suplente Que solo Un que entra Nuestro jugador Es que ya Casi todos Los titulares Están en 80 de media O más Algunos ya bastante más Como Justin Y un comienzo De liga Ilusionante Lo que digo Decían Era acabar en mitad de tabla Hemos empezado Con una excepción Yo creo Contra Valladolid Con ese empate Pero después de repente Hemos ganado Valencia-Mestalla Y bueno Ganada Valencia-Mestalla Pues sube la moral Y sube los objetivos Del equipo Yo creo que Después de esa victoria El objetivo Claramente tiene que ser Entrar en Europa Veremos si es posible O no En siguientes episodios Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Gracias!